... Muy satisfechos en primer lugar por recuperar la vuelta, que la vuelta haya la vuelto y que haya vuelta más para quedarse... ...13 años después, 13 años sin vuelta, pues haber conseguido, no solo que la Federación de Alganza de Ciclismo haya conseguido... ...que la Unión Ciclista Internacional la vuelva a incluir en el calendario, sino que además estoy convencido... ...que esta etapa ha sido todo un éxito y lo que damos mañana y pasado va a ser algo impresionante. Ya cuando se rumoreaba que Aragón iba a tener la vuelta ciclista, ya intentamos, hablamos con el presidente de la Federación... ...para intentar ser salida o llegada de esta etapa, de esta vuelta, a CERA hemos sido llegada, la verdad que es una etapa emocionante... ...la subida a todo el castillo, estos dos kilómetros, que en coche se sube, se sube muy rápido, pero en bici es diferente... ...y estamos encantados por la acogida de la gente, por la acogida de los corredores, por todo el mundo... ...la verdad que es un escaparate y vamos a intentar venderlo. La verdad es que esta etapa entre Teruel y Caspe es muy emocionante con los escapados que finalmente no ha podido ser... ...yo creo que todos veíamos claramente que iba a pasar algo parecido, que en los diez últimos kilómetros... ...los se iban a pillar, pero el final aquí en Caspe, la subida a Caspe ha sido algo absolutamente emocionante. Mañana queda una etapa también muy interesante, con la llegada de Esplina a Zaragoza, que seguro que va a poner los pelos de punta... ...y la última etapa, yo cuando la veo en el perfil y veo la subida que tienen, las subidas que tienen... ...y sobre todo la última, Alain Prieu, pues me parece que son auténticos superhéroes, la gente que es capaz de hacer eso. No ha podido ser por poquito, no hemos ganado la etapa, pero bueno, hemos luchado por ella... ...y eso, en el que el equipo ha trabajado muy bien y no ha podido ser, pero bueno, mañana tengo otra oportunidad. Bueno, es un premio que siempre para mí venía de una lesión, me apetece subir al podium, casi mucho que no lo hacía... ...pero bueno, es un premio que los cuatro aragoneses podemos subir cualquiera de los cuatro... ...y bueno, la verdad que para mí ha sido un premio subir al podium. Y en cuanto he visto el hueco, he lanzado sin pensarlo, he entrado con unos metros de distancia... ...y han sido claves para luego, pues los últimos 50 metros mirar para atrás y ver que no venía nadie pegado a mi rueda.